Oye, no seas demasiado bueno ni demasiado justo o te van a trozar Mira bien este tipo, llega con su mujer ¿A qué crees que llega? A buscar a su amigo, urgentemente para esto Mira mi amor, esa mujer como está Necesito una intervención médica urgente Hermano, necesito tu ayuda Dime, ¿qué hago para ayudarte? Necesito 500 mil pesos ya Y aquí la única forma es que me prestes los papeles de tu casa para hipotecarla Yo pago la mensualidad del préstamo Wow, fue a buscar a su amigo para que le preste las escrituras de su casa Hipotecarlas, sacar un préstamo y operar a su mujer Ahí está el amigo, sorprendido Alarmado Con deseo de ayudarle, ¿qué crees que hace? Hermano, aquí los tengo Vámonos ahora mismo para el banco Vamos, rápido Con las escrituras en mano Para dárselas a este hombre Para hipotecar su casa El patrimonio de sus hijos El techo de su familia Su hogar Ya revisé y todo está bien Señor José David, solo necesito que me firme acá ¿Qué estás haciendo? No No vayas a firmar No vayas a firmar ¡Firmó! 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 Hipotecó su casa ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Porque el verdadero objetivo para conseguir ese dinero era este! Comprarse un carro No tienen perdón Engañar a un amigo Fingir una enfermedad Para comprarse un carro ¿Qué tal la nueva maquinita? Ahorita sí Hasta me enfermé Celeste Aquí le dimos a tu amigo Sí Y todo a nombre de él Nosotros Salimos con la mano de él Bueno Pero ya Voy a darme un paseo en este bebé Vámonos No necesito contarte lo que pasó después Es lógico A los tres meses Comienza el banco a llamar Hola Buen día Hablo con el señor José David Sí, con él habla Le hablamos de parte del banco Para notificarle que tiene tres cuotas vencidas Con respecto a su préstamo hipotecario Necesitamos que se haga presencia a la instalación bancaria Si no Usted está en riesgo de perder su casa ¿Qué? Está bien Muchas gracias por la información Ya lo voy a llamar ¿Onan? Amigo ¿Onan? ¿Onan? Claro Los reglamentos financieros Establecen Que después de 90 días Que tú no pagas Que estás en mora Pierdes automáticamente El bien que hipotecastes El que dejaste como garantía Par de diguitas más Ocurre esto Buenas tardes señor José David Buenas tardes señor José David Venimos de parte del banco Con estos elementos A despojarlo de su vivienda Bueno Que ahora es nuestra Ya que usted incumplió el contrato No por favor No me hagan esto Denme un mes Y yo les consigo ese dinero Por favor Tiene que entender esto El banco es el banco Y el banco nunca pierde Señores Procedan Ahí están El departamento de seguridad Del banco Sacando todos sus calaches Pa' la calle Quedó en la calle En la miseria Perdió su casa Por pasarse de bueno Reflexión final Escúchame muy bien Tú no eres La madre Teresa de Calcuta Ni el papa Juan Pablo II Tú no eres Un superhéroe Poner el pecho Por los demás Dañando tu familia Destrozando a los tuyos La Biblia dice No seas demasiado bueno Ni demasiado justo ¿Por qué habrás de perderte? La Biblia dice Que no seas demasiado bueno Sí La Biblia dice Aprende a decir no No puedo En la vida A veces hay que ser malo No puedo Lo siento Sí, pero soy tu amigo Pero no puedo yo Poner en riesgo por ti El patrimonio de mis hijos Pero un amigo Usted no puede llenar malas Sí Pero no puedo Pero un amigo Siempre pone el pecho Por tus amigos Sorry No puedo Y si porque no te ayudo ahora Tú dejas de ser mi amigo Es porque tu amistad Es condicional A cambio de Dile que no Porque el vivo daña Hasta que el tonto lo permite La Biblia te alerta de esto Dice No sirvas de aval No sirvas de aval A nadie Absolutamente a nadie No plasmes tu firma Por nadie Porque una vez Esos disque amigos Obtienen lo que quieren Ya te escurrieron Ya te ordeñaron Se largan Y te dejan a ti Con el problema Sabiduría por favor No sirvas de aval 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 No sirvas de aval